Hola Alan, espero que estés súper bien, quiero mandarte un saludo desde acá desde Medellín y esto va porque tu osito te quiere mandar a ti, me dijo que quería operar su osita un mensaje de amor, bien bonito, entonces yo te voy a cantar que esto va a ser parte de tu osito para ti Te quiero, me muero por ti Y una fecha, espero que estés súper bien y quería decirte que Jairo quiere pedirte disculpas y bueno, espero que sea lo mejor y que haya mucho amor entre ustedes siempre